La verdad que días atrás, después de diferentes reuniones del Comité de Emergencia y también desde la intervención del Consejo Deliberante, porque hay una ordenanza que viene regulando las recepciones todos los años, le hemos pedido a cada una de las promociones, padres, instituciones educativas, que elaboren un protocolo al cual nosotros le hicimos correcciones, agregando cosas o sacando alguna, para que realmente haya un compromiso de parte de ellos también, a la hora de hacer los eventos, poderlos cumplir. Bueno, llegamos a un acuerdo con el protocolo, a establecer 10 personas por alumno que termina su quinto año, familia, el entorno familiar, por mesa, una mesa de 10 personas, ingresar hasta un determinado horario, un listado de personas quienes van a ingresar por cada alumno, por cada egresado, y bueno, después de la hora de cierre del ingreso, no ingresa nadie, los chicos pueden estar hasta las 6 de la mañana. Establecimos también que en esta oportunidad, para que no se genere tantas recepciones en diferentes fines de semana, juntamos dos fines de semana. Una fecha, principios del día del mes de diciembre, entre el 8, 9, 10, hasta el 13, se pueden hacer recepciones en simultáneo o separadas de un día, dos, después nos pasamos a enero, al 7, 8, 9, 10 de enero, ese fin de semana. Entonces estarían separadas las recepciones en la localidad a un mes. A la vez también quiero aprovechar de comunicar que también, de esta forma, habilitamos también las recepciones de las escuelas rurales, las cuales tienen ingresados, hay varios secundarios que ya nos han preguntado, así que también le vamos a ofrecer el mismo protocolo y que puedan hacer sus recepciones en sus respectivos lugares, Zaparí, Guía Asustado, El Atoló, Sabedón, Nipán, Palmirón, donde hoy funcionan los secundarios. Ahora, Intendente, el Gobernador hizo una prórroga del aislamiento hasta el 20 de diciembre. Sin dudas, Castelli marca un poco también la tendencia de protocolos a habilitar para que los egresados de los secundarios tengan su noche de recepción. Sí, nosotros, la verdad que uno lo venía consultando con diferentes intendentes. El tema es que en el interior y en estos lugares y como en otros que he consultado con otros intendentes, a veces la situación de la atención del profesional médico es diferente. Aquí en enero, febrero, muchos quizás no van a estar. Entonces, fue un consejo también de la dirección del Hospital del Bicentenario de separar las recepciones y poder hacer una ya en diciembre para que no sean las dos en enero muy continuas, ¿no? Así que las dos fechas de fin de semana. Entonces, se estableció esto. Un fin de semana va a ser en diciembre y el otro fin de semana en enero. De esta forma, salud pública también puede acomodarse con la licencia del personal, los enfermeros, médicos, y poder manejar también algunas cuestiones internas del propio, de la sala de situación, porque si hay aislados, hay que aislar personas, hay que tener, bueno, un control sobre eso. Pero también el protocolo es bien claro y va a depender también de la situación epidemiológica. Tampoco, si hay una cuestión muy extrema, seguramente también van a saber entender padres y alumnos y responsables quienes están organizadores trabajando con los chicos, de que se pueden suspender las recepciones.